Continuamos con Basta de Chachara y como lo habíamos adelantado al inicio del programa es un placer recibir a la socióloga Julia Polgar y al licenciado Marcelo Bentos que representan a IPRU, bienvenidos. Primero, ¿pronuncié bien la acentuación? Vamos, perfecto. Agradecerles por acompañarnos y por supuesto para hablar, lo decíamos al comienzo del programa que tanto IPRU y UNICEF han elaborado un informe, presentaron una investigación sobre el endeudamiento de las familias y cómo esto influye en los niños, niñas y adolescentes. Estábamos viendo parte de este informe y los números realmente son alarmantes y las razones de por qué las familias también se endeudan también llaman poderosamente la atención. ¿Qué conclusiones, a grosso modo, ustedes han sacado a raíz de este informe? Bueno, la investigación se hace con familias que tienen vínculo con IPRU actualmente, entonces son niños, niñas y adolescentes que participan de los centros socioeducativos que tiene IPRU en los barrios y los números salen de las familias entrevistadas, ¿no? Entonces, bueno, nosotros veíamos ciertos significados sociales dentro de las familias entrevistadas en los que a pesar de este rechazo que genera pedir plata prestada, los números muestran algo contrario que es que, bueno, muchas familias necesitan pedir plata prestada para poder sostener el hogar. ¿Sostener el hogar, Julia? ¿Estamos hablando que de repente pedir plata prestada para comer? Para comer, sí. Y por eso también empezamos a hablar y empezamos a estudiar esta vergüenza, esta culpa que genera pedir plata prestada porque es para poder satisfacer las necesidades básicas de ese hogar. Entonces, el rubro de por qué se endeuda esa familia o por qué contrae la deuda de esa familia es fundamental para estudiar las consecuencias que generan los niños, niñas y adolescentes. Hablamos de una vergüenza en niños, niñas y adolescentes a raíz de este endeudamiento. ¿Es correcto esto? Sí, en realidad un poco también hoy la población uruguaya, en términos generales, hay niveles de endeudamiento, hay otros estudios que hablan claramente de la realidad del endeudamiento o sobre endeudamiento que padecen muchos uruguayos y uruguayas, particularmente estos uruguayos y uruguayas que viven en situaciones también de vulnerabilidades financieras o de situación de mayor exclusión, queríamos ver cuál era la realidad y cuánto esto estaba afectando a los urises en la cotidiana y un poco el aporte va en esa línea, es decir, los urises viven y las familias viven la situación de pedir prestado con mucha culpa, es un tema muy privado, queda en el interior del hogar, no sale para afuera, es uno de los primeros hallazgos en términos de que ahí está muy culpabilizado aquel que toma la deuda, aunque esta deuda sea para comer, aunque esta deuda sea para reproducir la vida y para poder garantizar que el niño pueda seguir siendo niño. Y ahí hay una primera lectura también que, bueno, que muchos de estos hogares realmente es un tema de ingresos que no es posible sostener con los ingresos que tienen las condiciones mínimas y garantizar algunos derechos a los urises. Y por otro lado, también de alguna forma ese acceso al financiamiento también instala, bueno, las familias tienen que acceder a distintas fuertes de financiamiento, sea en el sistema formal, sea en el sistema informal o sea en el sistema ilegal, y eso trae consigo consecuencias que por más que hagan muchos esfuerzos para invisibilizarse a los urises, los urises igual la padecen y viven esas dimensiones de violencia, es un poco lo que este informe busca colocar sobre la mesa. Y más allá de la vergüenza de esto que sostenían, que sufren los niños, niñas y adolescentes a la vez de este endeudamiento, ¿también se incorporan habilidades a la hora de la gestión financiera por parte de ellos a pesar de la temprana edad? Sí, sin duda. Bueno, eso fue también otro de los resultados importantísimos que arrojó la investigación. Nosotros decidimos para que esta investigación saliera un poco de los marcos más tradicionales de una investigación que incluyera las voces de los niños, niñas y adolescentes. Entonces tuvimos distintas técnicas de investigación, de observación participante, de una organización de una merienda que ellos tenían que llevar adelante y después que tenían que jugar a independizarse y planificar los gastos de un hogar, en donde se podían ver claramente que los niños, niñas y adolescentes no solo no les era ajeno la gestión monetaria de un hogar y lo que conlleva llevar adelante un hogar, sino que ellos ya mostraban habilidades de decir, bueno, este dinero lo destino a esto, este dinero lo destinamos a esto otro, cómo hacemos frente a estos inconvenientes, bueno, acortamos lo que podemos ahorrar y lo usamos para poder... Julia, para que tengan una idea que nos está viendo, cuando hablamos, uno dice niños, niñas y adolescentes, ¿de qué edad estamos hablando que suceden estas acciones? Bueno, nosotros abarcamos distintas edades, porque bueno, IPRU tiene centros educativos con distintas edades, entonces hicimos una actividad con niños más chicos de entre 8 y 10 años, otra más preadolescente, si se quieren, entre 12 y 14, y otra más grande es entre 16 y 18 años, entonces pudimos ver un poco de las voces de todos los grupos de las edades. ¿Y en esos tres grupos sucede esto? Bueno, por supuesto que en distintas complejidades, pero sin duda en todos los grupos se empieza a observar estas habilidades de gestión, de entender lo que es el ahorro, de entender para qué sirve el ahorro, incluso en adolescentes empezamos a ver algunas complejidades, viendo que ahí el vínculo con la madre y el padre, en general con la madre, se complejiza, empiezan a estar más conscientes de las deudas que contraen sus familias, empiezan, hay como ciertos reclamos que también son una forma de entender de que los niños no solamente, y los adolescentes mucho más, no solo son conscientes de las deudas, sino que se preocupan y se ocupan de eso que está sucediendo en el hogar. Se preocupan y se ocupan, hacia referencia a Julia, Marcelo, o sea que más allá de la vergüenza que puedan llegar a tener, ¿se sienten parte también de esa deuda? Se sienten parte, pero de alguna forma no escapan también a las necesidades de estar siendo parte de una sociedad de consumo que también quieren tener el champión, quieren tener los materiales que piden, y ahí de alguna forma, como decía Julia, se instala una tensión a la interna del hogar entre la madre, que es mayoritariamente la que lleva adelante la gestión financiera, y las exigencias de estos adolescentes o de estos niños, y que de alguna forma una madre que busca proteger y darle la posibilidad de que sigan siendo niños, que sigan siendo adolescentes, y eso genera, volvemos de vuelta al interno del hogar, un tema que está muy invisibilizado, y la importancia de esto, poder colocarlo sobre la mesa, y de alguna forma, decíamos con Julia, es decir, la gentileza de estas entrevistas que tuvimos con la familia, la posibilidad de hablar de estos temas, que son temas muy privados, es como el primer paso para poder visibilizarlo y tratar de construir algún tipo de rutas de salida, en tanto, la mayoría de las familias vive esto como un encierro en el cual no puede salir, y ahí también, de alguna forma, otra novedad que aparece, y complementando un poco lo que decía Julia, vinculado al tema de las habilidades de gestión administrativa, de gestión financiera que presentan los hogares, ahí también nos aporta decir, bueno, estamos frente a ausencia de capacidades financieras, de aprendizaje, o estamos frente a ausencia de herramientas de inclusión financiera, y ahí creo que también es instalar, bueno, cómo desde las políticas públicas poder encontrar esas necesidades financieras desde la mano de propuestas concretas de inclusión financiera para promover que estemos todos dentro de un sistema financiero que nos protege, que nos promueve, y que nos da marco de garantía para todos. Hablamos de visibilizar eso, ahí está, le vamos a alcanzar el micro a Julia para que se escuche con más claridad. Hablamos de visibilizar todo esto, el objetivo del estudio también es, imagino, saber en dónde estamos, en qué marco y cómo poder ayudar. ¿Cómo sigue? Una vez que IPRO y UNICEF preparan este informe, ¿cuál es el paso a seguir? ¿Visibilizar los datos? ¿Cómo es que lo van manejando, Julia? Bueno, hay distintas propuestas en la mesa, estamos incluso como equipo viendo cómo sigue esto, porque también hay muchos temas que fueron emergiendo, que nos fueron sorprendiendo a nosotros, que nos fueron sorprendiendo a las propias familias. Entonces hay una necesidad en primer lugar de hablar de esto, ¿no? Que el tema deje de estar en la intimidad de cada hogar, que deje de ser relegado a que lo resuelva cada familia en la privacidad entre la pareja o la madre sola, y la necesidad entonces que aparece de poder compartir este tema. Y después también, más del lado como institucional, bueno, a largo plazo de crear herramientas financieras integrales de inclusión que garanticen que esta población no quede excluida del circuito institucional, porque, bueno, ¿qué pasa cuando esta población queda excluida? Quedan relegados a préstamos o circuitos de endeudamiento y lógicas de endeudamiento que vulnerabilizan la situación de la familia, no solo de los adultos, sino que exponen a nuevos riesgos, ¿no? Estas nuevas amenazas que aparecen, que aparecen tensionando incluso una situación que ya era vulnerable antes. Entonces un poco la propuesta ahora es ver qué es lo mejor para esta situación, pero también poner la mesa de nuevos actores que se acerquen a hablar de un tema que capaz que antes no estaba asociado, que podía estar afectando a niños, niñas y adolescentes, que aparezca el diálogo con INAO, con UNICEF, con el Banco Central, y que los actores nos encontremos hablando de este tema que afecta no solo a los adultos, sino que vemos también a los niños y adolescentes. Y que trascienda esa casa, ¿no? Que trascienda esa situación puntual que le pasa a un montón de familias, como hacían referencias, para visibilizar. Me parece que, como decían ustedes, el poder hablarlo ya está colaborando porque hace que un montón de factores se estén moviendo. Totalmente, y además que se puede hacer desde la evidencia y no desde la percepción. Creo que la investigación, el método riguroso científico, también aporta categorías de análisis que no es lo que pensamos cada uno, nuestros prejuicios sobre los temas, sino, bueno, ¿qué está padeciendo concretamente estas familias en estos territorios, en estos lugares, también en Montevideo y en Salto, que fue donde desarrollamos? Que de alguna forma, también desde Sociedad Civil aportar evidencia concreta para donde seguir visibilizando cosas es parte del rol que también asumimos. Marcelo, Julia, agradecerles por traernos un poquito de todo este informe que ustedes han elaborado. Si alguien se quedó con ganas y quiere conocer un poquito más, ¿se pueden acercar a la página del Ipro? Sí, sin duda. Bueno, estamos terminando los últimos aprontes del informe final, que es un informe más largo, que aparte es súper rico porque trae las voces de los niños y adolescentes, como decía hace un rato, trayendo un montón de citas de cómo esos niños y adolescentes ven el dinero y qué vínculo tienen con el dinero, que se lo vamos a estar publicando a la brevedad. Y mientras tanto, en nuestras redes o también el artículo que escribió La Diaria. Por ahora es... Pero está bien, digo porque quizás hay alguien que... Sí, en la página de Ipro, en la web de Ipro. En la página de Ipro, ahí tienen toda la información. Después se va a estar compartiendo. También hay una nota, como bien decía Julia, en La Diaria, que hablan acerca de esto. También los invitamos para así poder conocer un poquito más y saber las realidades que nos tocan a todos, porque estos están al lado de cada uno de nosotros. Marcelo, Julia, Julia, Marcelo, gracias por acompañarnos. Y bueno, los esperamos nuevamente cuando gusten para seguir compartiendo y visibilizando los resultados del informe. Así que gracias, de verdad. Gracias.